¡Cumbia! Del rico, del rico A veces pienso que estoy con un hundido amor Que no tengo salvación A veces pienso abandonarte amor Pero no es la solución Quiero quedarme para saber Quiero quedarme para entender Si todo lo que busco es amor Todo lo que quiero es vivir Tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Si todo lo que busco es amor Todo lo que quiero es vivir Tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Porque vos se lo pediste, esto es lo nuevo de los gigantes del ritmo A veces pienso que ya estoy perdido amor, que no tengo salvación A veces pienso en abandonarte amor, pero no es la solución Quiero quitar el amor para saber, quiero quitarme para entender Si todo lo que busco es hermos, todo lo que quiero es vivir Tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien Si todo lo que busco es hermos, todo lo que quiero es vivir Tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien Todo, todo, todo lo que busco Tenemos mi vida Los gigantes del ritmo El acordeón más romántico El acordeón más romántico